Sobre una crítica que parece a las propuestas de la peregría crítica y creo que he unido con esta propuesta que tiene Estefan de organizar este simposio llamado Peregría Crítica desde las Américas en el cual tenemos Estefan, de alguna manera, quiere valorar una vez más los aportes de la peregría crítica especialmente todos aquellos que se hicieron durante el exilio en las Américas y por otro lado una crítica que ha estado muy presente es finalmente la del egocentrismo de que de alguna manera es un presente adorno por Jaime y no por una cuestión realmente voluntaria sino también que tuvo que ver con su contexto en el sentido de que ellos estaban enfocando su mirada y su crítica finalmente a lo que había sucedido en Alemania, a Auschwitz, lo que era la expansión del fascismo y su intento de alguna manera de hacer estrategias y de ilustraciones en la modernidad lo ha visto siempre desde Europa. Entonces una intención de esta propuesta que tiene Estefan es revalorar los repartimentos de la peregría crítica pero con esta mirada desde las Américas que implicaría retomar también todo este proceso histórico de la acumulación originaria y de colonialismo. Entonces, bueno, sin más preámbio, vamos a dar inicio a esta mesa, número 10. Entonces, primero le voy a dar la parada a Luis Alvaro, primero a Rivas y Luisa Sevillo-Bedoña. Ellos son participantes del seminario permanente de la investigación sobre la nueva epistemología. Entonces, si más preguntas. Bien, pregunté el tiempo que tenemos para andar y lo voy a respetar estrictamente para evitar cualquier cosa. Y por lo tanto, la idea que tenemos de exposición es que yo voy a hacer un contexto de este trabajo, Ulises va a profundizar en lo más importante y al final yo voy a hacer una serie de referencias de la investigación que produce esta ponencia. En el contexto justo refiero la investigación. Es una investigación realizada este año en la Universidad Telegológica Nacional con financiamiento de la UPM y que indagó sobre los saberes de los docentes de educación básica sobre las epistemologías del sur. Este tema es muy importante porque seguramente ustedes saben que el nuevo plan de estudios de educación básica que afecta a todo el territorio nacional, se supone que está apuntado en la epistemología del sur. Entonces, esto es muy relevante. Sin embargo, también en el nuevo plan de estudios hay menciones a la teoría crítica y se supone que están haciendo una promoción de la teoría crítica. Entonces, en el caso de que uno se puede preguntar cuál teoría crítica y cómo es que se pueda actualizar la teoría crítica desde la epistemología del sur. Eso es lo que estamos exponiendo. Y justamente le paso la palabra al maestro Ulises Zedillo, que le va a dar de bailar el cuerpo. Con la cuestión del tiempo, la biblioteca de la discurpa, voy a leer la audiencia, la aporté evidentemente, pero la voy a leer por el tiempo. Ustedes no van a disculpar. Como sabemos, la teoría crítica elaboró a Darlo en el siglo XX una crítica al modelo capitalista y su ceremonia en occidente. Omar García nos comenta que la primera generación se concentró en señalar las contradicciones de la modernidad. Las contradicciones de un proyecto cultural orientado por una racionalidad que terminó por impactar negativamente en las personas, dando lugar a la crisis de la sociedad capitalista y que sin embargo persiste normalizadamente, es decir, como dijo el Tardo Lange, elevada al rango de lo natural. Hoy son tres las generaciones intelectuales que han cultivado la teoría crítica desde la escuela de Franco, las cuales para Omar García no presenta su trabajo en homogeneidad. La diferencia además de que radica y que enuncian desde contextos distintos es la profundidad crítica con las que elaboran sus teorías, sus tesis. Sobre esta variación en la profundidad, Stefan Rapp-Gandler concibe al trabajo de Axel Honner, quien es considerado hoy en día el heredero de la teoría crítica, como menos radical en sus críticas que las de Horkheimer, Adorno y Marius, y por el contrario más próximas a los trabajos de Walter Benjamin y Bolívar Echeverría. La primera generación de la teoría crítica nos cuenta Omar García y inició sus trabajos en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Franco, instituto financiado, fundado financieramente e intelectualmente por Félix José Huey, argentino de padres alemanes, generando su vínculo desde su inicio con América Latina. Nos dice Gander que por ser un instituto financiado con fondos privados, no le eran marcables las leyes antisemitas, de ese modo los costos judíos, podían hacer docencia y investigación. Así, en ese ambiente de protección y libertades, refiere César Alaniz, la teoría crítica concentró mucho de su trabajo en las críticas a la epistemología hegemónica positivista de las ciencias sociales, por lo que buscó desarrollar una metodología de carácter emancipador. No obstante, estos desarrollos fueron pensados desde y para el norte global, quedando imposibilitados de pensarse y aplicarse en el sur global. En otras palabras, a pesar de estar vinculado financieramente con América Latina, el Instituto de Investigación Social, donde se cultivaba la teoría crítica, así como su discurso crítico y emancipador, no tuvo dedicatoria para el sur global. Desde Latinoamérica, además de reconocer el trabajo de la teoría crítica, anunció de Omar García, debe realizarse al alcance de la teoría de la crítica dedicada a la modernidad europea y norteamericana, especialmente ampliar nuestra visión acerca de sus efectos necrófilos, pero no solo en el centro, sino sobre todo en las peliferas. Pues para Omar García, la teoría crítica, sus razonamientos y denuncias quedan circunscritas a Occidente, lo que me parece fue una falla de origen, pues hizo de su discurso un referente espectáculos emocéntricos, importante, incapaz de mirar las periferias. Fallas de origen que terminaron por salir a la luz, no solo a través de lo que más adelante sería la crítica decolonial, sino también, nos comentó Omar García, por medio de acciones prejuiciosas, reaccionarias y conservadoras de raíz ilustrada de sus exponentes, mismas que en su momento Lucas le señaló como por ejemplo las de pretender suplir como intelectuales de él, al sujeto de transformación social. En concreto, para Omar García, la decolonialidad, mostró que la teoría crítica opera desde una subjetividad profundamente moderna, racional, burguesa y colonialista, que permanece cerrada en los linderos de la misma racionalidad europea y norteamericana que pretende criticar, lo que le impidió, de acuerdo con Quijano, considerar que el descubrimiento de Atlántico y la conquista de América, colonialidad, capitalismo y racismo, son fenómenos simultáneos y con determinantes constitutivos de la modernidad. La propuesta de la decolonialidad, de acuerdo con Omar García, se basa en resituar temporal y espacialmente la crítica a la modernidad, en específico su impacto en las periféricas, para identificar sus efectos negativos y con ello declarar que el proceso civilizatorio mundial tiene su fundamento en la modernidad y esta en el colonialismo. Los estudios y las críticas a la modernidad desde otras latitudes especialmente desde las periferias, como es el caso de los estudios poscoloniales y decoloniales, varían en su contenido y radicalidad, pues sitúan su origen de modo distinto. De acuerdo con Ramón Roscoe, la poscolonialidad con sus estudios sobre la historia de la India, ubica temporalmente a la colonialidad en el siglo XVIII, cuando llegan los británicos. Por otro lado, la decolonialidad considera su inicio en 1492 con la conquista de América. Desde la poscolonialidad, nos dice Roscoe, la modernidad es un discurso emancipador al interior de Europa, que existe con independencia de la expansión colonial a sus latitudes, pero es usado también por ella, al igual que las críticas hechas desde el centro de Europa para criticar a los imperios. Es decir, usan el mismo discurso, unos desde dentro y otros desde fuera de Europa, lo que los hace aliados. Desde la decolonialidad, nos dice Roscoe, la modernidad europea surge con la colonialidad de la América. Así la modernidad será un discurso crítico que se hará desde Europa a las monarquías y serán llamamientos al respeto de los derechos y las libertades de los oprimidos de todo el continente, sin contemplar lo mismo para los pueblos colonizados de América, quedando así en una crítica estrictamente docente, es decir, sin problematizar la relación Europa y el resto del mundo. En otras palabras, los poscoloniales consideran que la modernidad es resistente a la colonialidad de sus geografías y por tanto un discurso crítico del centro de Europa que recuperan para ser crítica incolonial. Por su parte, los decoloniales consideran que la modernidad europea es el producto de la colonialidad de sus geografías, un discurso emancipador limitado a la población europea, es decir, una crítica docente y por tanto, para Roscoe, la teoría crítica es una crítica envenenada de colonialidad, como por ejemplo, puede referirse al extractivismo en América Latina que amortiguó financieramente la fundación del instituto dicho. Me parece que esta crítica envenenada de colonialidad representa justamente la injustificada separación del contexto de justificación y contexto de descubrimiento que el positivismo lógico pretendió y que la teoría crítica le relojó e increíblemente dejó de considerar sobre sí misma, expresando con ello insuficiencias epistemológicas. Una distinción más entre la poscolonialidad y la decolonialidad es el carácter epistémico. Al respecto, Roscoe refiere que poscolonialmente el conocimiento científico producido en la modernidad es visto como útil para la liberación de los pueblos, mientras que desde la decolonialidad ese conocimiento crítico y científico moderno es cómplice del racismo y la colonialidad. Edgar Ronalder piensa que la ciencia moderna terminó por imponer el Europa y fuera de ella la naturalización de las relaciones sociales, es decir, universalizó el modelo moderno liberal o inoliberal, lo que significó la idea de vivir en un mundo sin ideologías, en un mundo civilizado, civilizatorio, único y legítimo, con un taxe de conocimiento más avanzado, de científico que vive. Por tanto, la búsqueda de alternativas al modelo de vida referido requiere del cuestionamiento de lo que ha sido uno de los principales instrumentos de naturalización de las relaciones sociales, las ciencias sociales, porque históricamente las ciencias sociales buscaban derrotar las resistencias a las injusticias sociales, presentando a la sociedad industrial, liberal y el hombre como el estado más avanzado de la humanidad, esto es, a la modernidad como la única forma de vida posible. Así, con la normalización y un modo único de ser humano y la naturalización de las relaciones sociales mediante el saber, las ciencias sociales deslegitimaron otras formas de ser, del ser humano y de la sociedad, pasando a considerarlas diferentes, primitivas, premodernas e interiores, es decir, bárbaras, incivilizadas, presario de que tampoco pudo desprenderse la teoría artística. Esto se ve expresado, por ejemplo, de acuerdo con César Alanis, cuando Macrius, siendo entrevistado sobre las tesis del hombre ni de mencionas, considera que el poco desarrollo del capital de algunos países tercio-mundistas no nos salvará de esta condición por la debilidad intelectual con la que cuentan, reproduciendo así el legado occidental de diferenciar al bárbaro del civilizado. Esa práctica que Leopoldo se apuestionó muy bien y ejemplificó recuperando el drama La Compuesta de William Shakespeare, que dice más o menos así, cálida, aún aprendiendo el lenguaje, la palabra de próspero, no podrá ser jamás su semejante, siempre va a estar, va a lucir a tal lenguaje. Pero aunque aprendieses, dice próspero, la bajeza de tu origen impedirá tratarte con las naturalezas puras. Sólo podrá ocupar un lugar inferior dentro del mundo de próspero. De este modo, quienes siguen el espíritu de la objetividad universal de las ciencias sociales en América Latina, nos dice Lander, contribuyen al intento de las élites por superar lo tradicional y lo moderno, que es lo que impide el progreso y la semejanza con Occidente. Por eso, para Lander, desde América Latina, se construyen otras maneras de conocer, alternativas de interpretar el mundo, desde unos otros en las que la comunidad, la participación y el saber popular están presentes. Ejercicios que desde la praxis llevan a romper los cánones en la producción de conocimientos y construcción del mundo, y nos permiten el reconocimiento del otro como uno mismo. La revisión de métodos, en fin, se construye una pluralidad epistémica que es el fondo del epistémico latinoamericano. Ejercicios. 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 Miren, evidentemente se ha percibido que se está haciendo una crítica a la teoría clásica o eurocéntrica. Con argumentos que están diciendo que desde el sur, es decir, todo el mundo que está no solamente en el sur geográfico, sino en el sur cultural del planeta. De allí estamos pudiendo hacer una teoría crítica mucho más fuerte porque estamos justamente de lo que Guadalentura de Fausa Santos le llama el otro lado, es decir, la línea abisal que separa el norte del sur. Y estamos hablando de una separación conductiva, y la tesis es que desde acá podemos pensar de una forma más fuerte, de tal manera que podemos considerar de manera crítica a los pensadores eurocéntricos incluidos en la primera escuela de Francia, pero yo creo que la segunda también, y la actual. Precisamente para poder no solamente cuestionar a Europa, sino una cuestión especialmente relevante, la historia acontecida. Que no solamente la historia europea, sino la historia global, donde está justamente la colonización que hicieron de nuestros países, pero también los procesos de emancipación del coloniaje y por lo tanto la construcción de otros nuevos áreas. Eso es lo que seguramente ya entendieron. El asunto es que tengo que referir la investigación que mencioné al comienzo, porque nosotros hicimos esa investigación porque en el programa, en otro programa de plan de estudios de educación básica, que afecta a todo el sistema educativo nacional, comenzando pues la parte primaria del sistema educativo, se introduce la epistemología del sur como básico. Entonces nosotros nos pusimos a indicar qué es lo que sabían los profesores de educación básica con una muestra en la Ciudad de México. Porque hay que haber suficientes como para sacar una muestra. Porque era imposible indagar a nivel nacional. Y lo hubo acertado en estadísticas. Pero, ni el 10% de los profesores entrevistados tenía idea de lo que son las epistemologías del sur. Y por lo tanto una cantidad muy alta. Tendría que ponerse a estudiar qué son esas cosas que fundamentan el plan de estudios. Y que están recuperando muchas cuestiones relevantes, como por ejemplo, el papel de la comunidad. El diálogo de saberes. Y también justamente la responsabilidad social. Entonces, digamos que la intención epistemológica del programa es muy buena, pero en la realidad hay una distancia terrible entre la teoría y la formación de los profesores de educación básica. Esto con relación a las epistemologías del sur. Sin embargo, también indagamos sobre la teoría crítica. Y allí también hay una ambigüedad. En el nuevo plan de estudios no se identifica a qué teoría crítica se están refiriendo. Entonces, nosotros tuvimos que asumir que era la teoría crítica de la teoría crítica. ¿Sí? Porque es la más importante. Y tratamos. Y también ahí hay muy poco conocimiento. Entonces, ¿cuál es la conclusión de que el desafío que tiene el actual gobierno para el cambio educativo? Es mayúsculo. Mayúsculo, sobre todo porque lo que prima en nuestros docentes de educación básica, y espero que no hayan ningún docentes de educación básica aquí, por favor. Espero. que no hayan ningún docentes de educación básica. Y no solamente la ignorancia epistemológica, sino de las teorías críticas. Por lo tanto, es muy relevante el que nosotros ofrecimos una ponencia a esta, en este simposio, porque queríamos difundir esto en cuanto es un desafío. Es decir, ustedes, desde la teoría crítica, entonces, se podrían seguir profundizando las críticas a la teoría crítica del del sur, desde la secundaria del sur, que son partes, no solamente lo de Boaventura de Sousa Santos, sino hay muchas otras, incluidas la que nosotros promovemos que la difundimos con el nombre de Nueva Epistemología Analógica. Y esa es la base del grupo nuestro que se identifica con el nombre de Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología. Tenemos un sitio web que, se lo digo rapidísimo, porque se me ha gustado muy bien, es como siempre un sitio web de HTTP en dos puntos, dos diagonales, SPINE, las siglas de Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología, SPINE.upnvirtual.eu. Entonces, aquí pueden encontrar toda la información, pueden encontrar libros de descarta gratuita, y esto es todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Eduardo de Rivas y Luisa Cedillo. Ahora les voy a dar la palabra a Roberto Israel Rodríguez Soriano, que actualmente está haciendo investigación postdoctoral en la UAM, en Morelos, en el Centro de Interdisciplinares de Investigación y Humanidades sobre la Construcción de la Categoría de Indio Indígena en el Nacionismo Mexicano del siglo XX. Bueno, pues ya indica lo que el título de su ponencia es ¿En dónde está el problema del periodismo con la periodística? ¿Una reflexión a propósito del turno al horno? Bueno, quiero comenzar agradeciendo a la organización del simposio y de la propiedad para presentarme acá, presentar estas ideas. Y bueno, trae un texto y antes de pasar a él, me gustaría un poco explicar de dónde surge este título. Como te mencionaba, ahora, hace algunos años estoy realizando una investigación sobre cómo se construye, cómo se ha construido la categoría del indio y del indígena dentro del nacionalismo mexicano. Y una de las cosas que os he encontrado es que la construcción de estas categorías, que pueden ser sinónimas, tienen que ver con la cuestión de la modernización del cuerpo, ¿No? Una forma de categorizar a partir de esas teorías, valida la redundancia, es llevarla de contenidos biológicos y humanos. Y esto, pues, me llevó a hacer una innovación teórica que me tuviera a aportar a, pues, desentrañar estos problemas. Y llegué a la obra de Transvanum, un importante intelectual, matinoqués, que desarrolla una teoría sobre la inclusión de la magnitud, la inclusión del cuerpo. Y, sobre todo, bueno, en un diálogo que tiene con Sartre sobre la inclusión judía. Bueno, un poco ahí. Y, pues, esto me lleva, a su vez, a revisar los textos de M. C. C., un también importante pensador de la magnitud latinoqueño. Y tiene una obra que se ha catalogado como un visceral, ¿No? Un incendial. O sea, que no tiene mucho sustento. Sí tiene, digo, parte de la visceralidad de su posición política. Y en esta obra encontré unas líneas que se las quiero leer y que, justamente, detona esta preocupación, esta reflexión. Y dice lo siguiente. Lo cito. Lo que no me preguntan a Hitler es haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora solo concernían a los árabes de Algeria, a los pulis de la India y a los miedos de África. Y estas líneas se hicieron muy fuertes. Sobre todo pensando en la idea de la premisa del después de África, ¿No? De esta idea de Adorno, de que, pues, hay que orientar todo el pensamiento para que África no vuelva a repetirse, ¿No? Y, entonces, creo que la confrontación de estas dos posiciones genera un problema grande para, pues, tanto la posición de Adorno como la neceser. Y, entonces, que en este contexto, pues, desarrollo estas ideas que, bueno, que son, digo, un tratamiento, creo, de un problema que sería interesante y importante develar, ¿No? Entonces, doy lectura al texto. Lleva como título, ¿En dónde queda el problema del colonialismo para teoría crítica? Una reflexión a propósito de Teodoro Adorno y en ese ser. Eh... Empiezo. Adorno, en su obra de la ética negativa de 1966, desarrolló un análisis crítico sobre la metafísica tradicional en el que se preguntaba ¿Es aún posible la filosofía? Y él aún se refería a esto de Auschwitz. Su reflexión pasa por el análisis de los sistemas idealistas, de Hegel, Kant y por los positivistas. El análisis influenciado teórico y metodológicamente por la dialéctica hegeliana destacaba el momento negativo del movimiento dialéctico del pensamiento racional en la representación de la realidad. En el planteamiento asumía que el momento positivo sintético de la dialéctica se traduce en un totalitarismo que doblega y somete la realidad y la vida a fracciones. El pensamiento occidental ha construido su filosofía, su cultura, su política, su economía sobre esa positividad. Con base en esta, ha tratado de moldear con todas las violencias necesarias la diversidad de la realidad, lo genio y lo único. Y, por otro lado, la forma más descomunal de esa violencia aconteció en Auschwitz, en donde la vida humana fue devalorizada en el grado más extremo en pos de un ideal de ser humano del mundo del tiempo y de la realidad. La exigencia histórica, ética, política y epistemológica de su reflexión le llevó a asumir a Auschwitz como un punto de inflexión que apuntaba la necesidad ineludible de repensar todo a la luz de la barbarie que ese acontecimiento representó. Orientar el pensamiento y la acción para que Auschwitz no se repliciera, que no vuelva a ocurrir nada semejante. Exige que la filosofía y el pensamiento llevan a cabo una autocrítica radical que posibilite mecanismos de resistencia frente a su barbarie y a sus supuestos. Así, parte fundamental de esta reflexión está orientada en revelar las estructuras filosóficas, psicológicas, jurídicas, económicas y políticas que hicieron posible el nazismo, el fascismo, los totalitarismos y Auschwitz dependiendo de este acontecimiento como una suma máxima de toda la fluencia del pensamiento nacional en el mundo occidental. A este proyecto teórico, ético y político se han sumado varios pensadores, pensadoras, conformando un grupo diverso que ha tratado de ensanchar los márgenes teóricos y problemáticos de la propuesta inicial agrondiana, ajustándola a nuevas realidades históricas y políticas sin perder a Auschwitz como el son. Desde dicha postura, se ha sumido la relación genealógica de éste con los supuestos básicos de la racionalidad moderna occidental. De manera que el nazismo y su correlato Auschwitz no serían resultados de una extravagancia o una anomalía en el historialismo humano, sino que más bien es la consecuencia de la instrumentalización plena de la razón moderna en pro de ideal y ilustrado. No obstante que el planteamiento es teóricamente fuerte y consistente a la luz de varias críticas, la dimensión histórica de su lectura resulta corta en el sentido de una necesidad de una lectura genealógica más profunda de la modernidad, la cual apunta al colonialismo y la esclavitud por sus manifestaciones históricas inherentes de violencia y imposibilidad. Estos son aspectos que para Adorno y varios de los miembros de la escuela de Frankfurt y para quienes han asumido la premisa borneana después de Auschwitz han pasado desapercibidos o han pasado a un segundo plano para pensar la historia, la cultura, la economía, etc. Por ejemplo, María Rita Moreno propone que la teoría crítica, una crítica en sí misma, debe incorporar otras experiencias racionales que requieren de un ejercicio de transposición demandado por los límites de la razón europea a partir de la segunda mitad del siglo XX, que representó un punto de infección, además del efecto de las llamadas en una guerra mundial por la cristalización de las consecuencias de la modernidad más allá de los límites del gráfico racional en Europa, en las naciones europeas o pasados coloniales. Esto se vincula al hecho definitorio de la modernidad, el acto fundable del colonialismo en cuanto a modo de expansión económica, cultural y social que diversas patrias europeas promovieron a costa de regiones no europeas. El problema sobre las similitudes y diferencias, las continuidades y descontinuidades de la violencia colonial y colonial que Occidente desplegó en todo el mundo por siglos, la violencia nazi adquiere cada vez mayor importancia teórica. Las testes de la continuidad se desarrollan desde los años 50 por los mismos pensadores de la magnitud que sostenían una continuidad directa entre el colonialismo y el nazismo, pasando por la sugerencia de Hannah Arendt en su estudio sobre el totalitarismo, sobre que el colonialismo europeo fue un laboratorio para los procesos políticos, sociales, culturales que se pusieron en práctica en los genocidios del siglo XX. Hasta los estudios más contemporáneos realizados por historiadores como, por ejemplo, el australiano Anthony D. Moses, el historiador italiano Enzo Traverso, el historiador norteamericano Benjamin Mandel, de los historiadores alemanes Robert Gelman y Stefan Lewinowski, o del literato norteamericano Michael Rodman, entre otros. Y a pesar de las múltiples objeciones que se han hecho entre las que se encuentran, las que asumen la premisa de la singularidad de Auschwitz, la tesis de la continuidad cada vez se hace más fuerte. Las perspectivas abiertas por los estudios contemporáneos sobre el colonialismo europeo, por los estudios de coloniales y postcoloniales, han dado elementos históricos y genealógicos cada vez más fuertes para atrasar a su dignidad de las violencias que la modernidad desplegó a lo largo y ancho del mundo hasta la actualidad. Se ha comentado que el interés teórico de la teoría crítica, en su primera generación por lo menos, era reflexionar específicamente sobre los procesos históricos de su época. Sin embargo, para hacerlo, tiran una reflexión genealógica sobre la modernidad y su racionalidad. Y ahí va a preguntarse sobre esta genealogía. Y la pregunta es, ¿es posible explicar teórica e históricamente la modernidad y descubrir su lógica de su racionalidad sin pasar por el colonialismo y la escritud? Ante esta problemática, parece necesario explorar la genealogía de las diferentes formas de la violencia de la modernidad y sus relaciones entre cruces a través de perspectivas que rompan una misión homocéntrica que facilitaría comprender de una forma más profunda los mecanismos ideológicos y materiales por medio de los cuales se producen, reproducen y desplegan las violencias globales de la modernidad y su capitalismo. Y aquí entra MSC. En los años cincuenta del siglo pasado, el pensador Martin Igués, la MSC, importante teórico del movimiento cultural y político de la virtud, escribió una de sus obras más apasionadas, discurso sobre el colonialismo de 1955. Este escrito representa una incertación, un pronunciamiento y un posicionamiento político teórico contra el proyecto colonizador moderno no europeo. En el texto hay una denuncia de las violencias coloniales hacia la población negra. Su apuesta es a la decolonización y emancipación de las poblaciones que han sufrido el colonialismo europeo y cuyos efectos siguen estando activos en la actualidad. Parte de la decolonización tiene que ver con el estudio de cómo la decolonización ha descivilizado, degradado y protecido a las personas y sociedades colonizadas para reducirlas a sus recógnitos instintos en pos de la codicia, de la violencia, el odio racial, el del alivismo europeo. Para ceser, la civilización occidental está construida a base de la más brutal violencia. La colonización occidental es barbana. Este proceso civilizatorio convirtió a millones de seres humanos en bestias. Logró no solo esto, sino que esos mismos seres humanos se convirtieron a sí mismos en bestias. La colonización ha vivado y entronado el mito de la modernidad y el progreso. La crítica de la modernidad que desarrolla ceser lleva consigo una propuesta que no solo se queda en la subversión de las formas modernas de explotación, entre las que se encuentra el colonialismo, sino que también propone delinear posibilidades para un proyecto universal o colonial. Lo que propone es partir de un punto opuesto a la dialéctica de la superación progresiva, inspirada también en la dialéctica cristiana. Una dialéctica de la represión que se siente en la negación de la humanidad del colonizador que con sus actos y su ideología se niega a sí mismo en salvajándose y bestializándose. Negándose él, niega al otro y destruye la solución histórica de su ser. Niega al otro y se niega a sí mismo. Ese es el punto en el que lo ha puesto la dialéctica de la superación progresiva que es premisa de la modernidad y de la razón ilustrada. Y bueno, en este punto se encuentra una coincidencia justamente en este señalamiento de la negatividad, hay que poner el acento en la negatividad de la dialéctica del pensamiento moderno emocional, encontrar una confluencia con adorno en esta parte de la dialéctica negativa. A ver, continuo. Ahora bien, para ceser, como ya enuncié, hay una línea genealógica directa entre el colonialismo y el nazismo, por lo que le determina a las culturas europeas su sorpresa con el nazismo y que hayan visto sus prácticas con una monedad. Se sorprende no por la violencia que está de fondo, que sería la misma que origina y fomenta el colonialismo, sino porque ésta es dirigida contra el hombre blanco, el hombre occidental, el hombre europeo. Cesar le recrimina a la cultura europea que se hace la sorprendida por el nazismo. Le recrimina porque ha sido cómplice de ésta ignorando su origen y sus propios efectos. Y cito el discurso contra el colonialismo. Dice, el hombre blanco piensa, los callamos a nosotros mismos, la verdad que es una barbarie, pero la barbarie suprema, la que corona, la que resume la fidelidad de las barbaries, que es el nazismo. Pero que antes de ser la víctima hemos sido cómplices, que hemos apoyado este nazismo antes de padecerlo. Lo hemos absuelto, hemos cerrado los ojos frente a él, lo hemos legitimado, porque hasta entonces solo se había aplicado a los pueblos no europeos, que ese nazismo lo hemos cultivado, que somos responsables del mismo, y que él brota, penetra, gotea, antes de muir en sus aguas enloquecidas a la situación occidental. Y después, la línea que le decía. Dice César, lo que no le perdonan a Hitler es haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora solo se concernían a los árabes de Argelia, a los culis de la India y a los negros de África. Y para confrontar esto, voy a Adorno en la dialéctica negativa donde dice Auschwitz demostró irrefutablemente el fracaso de la cultura, que haya podido ocurrir en medio de toda la tradición filosófica, artística, científica e ilustrada, encierra más contenidos que el de que ella, el espíritu, no llegará a aprender en los buenos hombres y cambiarlos. Entonces, justamente la confrontación es esta. Por un lado, se ve a Auschwitz como, con la sorpresa, de que cómo pudo acontecer tal barbaridad en el fenámeno de la civilización. Y lo que está diciendo es que, en realidad, esto les aconteció a ustedes, ya había acontecido, y era justamente el núcleo de esta violencia moderna, que se aplicó a partir de la humanidad. El historiador Fania Barbi hace una interesante reflexión sobre las diferencias y confluencias entre la teoría crítica y el problema colonial a partir de la propuesta de César y Adorno. Uno de los aspectos en los que podría haber una confluencia propositiva entre Adorno y César, sostiene Barbi, tiene que ver con el análisis del autoritarismo y del fascismo. Ambos desarrollan teorías acabadas con tintes psicológicos y sociológicos sobre cómo en las sociedades occidentales se desarrolla una mentalidad totalitaria y cómo ésta converge en el pensamiento racista. Sin embargo, la teoría crítica clásica se queda corta en su crítica a la modernidad al no incorporar en su reflexión el problema del modernismo. Y aquí vienen las premisas de los discos de Adorno, marcando como una inflexión. Y lo que podría preguntar es por qué Adorno interesa el punto de inflexión y es el punto que obliga a una autoreflexión de la razón occidental, de la nación moderna, y no que todo lo que fue antes, que lo que estaba denunciando César es que esa violencia es algo que ya acontecía no de Europa, no a lo de blanco, pero sí a los hombres, a las personas de color y todo lo que implica el colonialismo. Adorno no le preocupó el problema del colonialismo, que de acuerdo con los colonizados debería ser el punto de arranque de la crítica a la modernidad occidental y a todas sus violencias. Adorno y por Jaime eran conscientes de la naturaleza imperial y global del capitalismo del siglo XIX, pero su lectura sobre los efectos de ésta estaban aún enraizados en los supuestos territoriales y de la civilización occidental, marcados internamente por la dialéctica del individuo-sociedad. Algunas preguntas fundamentales que han pasado de largo son, ¿cómo se expandió el capitalismo? ¿Cómo fue y en dónde tuvo lugar el proceso de la convención originaria? ¿Qué relación tiene el capitalismo y la modernidad? ¿Qué relación hay entre el capitalismo y la racialización? ¿Cuál es el papel de la modernidad y el capitalismo en la configuración de la geopolítica? La respuesta a estas preguntas indudablemente apuntan a la desinavitud, al proceso histórico del colonialismo que comenzaron en las naciones europeas y que ahora constituyen los Estados-naciones y modernos. Se se logró, en la década de los 50, cuando ningún intelectual europeo lo hizo antes, ligar genealógicamente el colonialismo con el nazismo, junto con otros pensadores negros, perumeños y norteamericanos como de WBW, George Patton, Oliver Cox, C. L. R. James, pudieron plantear dicha relación por sus situaciones individuales. Su propia experiencia lo sitúa desde el lado de la violencia de la diferencia colonial. Dicha experiencia está definida por la ubicación geográfica y por la cuerpo política vivencial, en tal punto de partida que no les permite desestimar la importancia del colonialismo y sus efectos en la historia del Siderio, ya que la mirada eurocéntrica imita la visión. C. C. evidencia su posicionamiento vivencial cuando expresa en su discurso del colonialismo que la negritud es una manera de unir la historia desde la historia, es decir, la historia que se vive desde una experiencia que se manifiesta de manera circular por sus deportaciones, el rapto de personas para ser llevados a otros continentes, así como los recuerdos de las creencias lejanas y de sus culturas asesinadas. Los pensadores judíos de la escuela de Frankfurt fueron perseguidos por el nazismo, por su filiación ético-racial, sufrieron el cambio propio del antisemitismo y parte de la brutalidad del nazismo. Tuvieron exiliarse en el exilio, conociendo a posteriori las brutalidades del nazismo, desarrollando sus potentes análisis teóricos sobre la modernidad desde ámbitos universitarios. Sin duda, su horizonte inmediato fue el problema del nazismo y el antisemitismo. Tal vez su unión vía con respecto al problema del colonialismo se justifique por esta circunstancia. No obstante, en el exilio fueron contemporáneos de los brutales procesos ideológicos, unidos cotidianos de la segregación racial en los Estados Unidos y también conocían estos planteamientos de la dignidad afro-caribeña y afro-americana. Y, pues bueno, justamente esto hace problematizar estas dos perspectivas de donde se está viendo la violencia de la modernidad. Por un lado, César, que ve la violencia de la modernidad a partir del colonialismo y de su circunstancialidad como hombre negro que sufre los efectos mismos mortal. Por otro lado, Adorno, que también sufre y padece los efectos de esa violencia pero desde una posición diferente, como europeo, indigo, pero europeo y hombre blanco. Y, bueno, creo que aquí está uno de los problemas interesantes que se originan justamente en la confrontación de estas posturas y que, pues a lo mejor valdría la pena desde esta visión de la teoría crítica que se pretende desde las Américas incorporar esta problemática, un problema del colonialismo, digo, un problema que sigue configurando las regiones de los países americanos. Mayor, 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 mayor. Sería esto. Muy interesante, Roberto. Yo creo que vamos a dar inicio a la siguiente participación. Ya al final va a haber un espacio de debate. Bueno, le voy a dar la palabra a Javier Colón Fernández. Él es doctor en filosofía por UNAM, profesor en el departamento de filosofía de la Universidad de Guanajuato y nos va a presentar su trabajo que es el titular para un concepto negativo de la filosofía de la historia. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, quiero aclarar un poco el título de mi trabajo. Yo, en realidad, no considero que en la teoría crítica, cuando tal haya eurocentrismo, ni siquiera pienso que pueda haber elementos de justificación para el colonialismo. Desde mi perspectiva, lo que hay es una crítica inmanente al desarrollo de la civilización y justamente lo que quiero plantear es que un concepto negativo de filosofía de la historia cuestionaría esas perspectivas de eurocentrismo porque los autores no se ocuparon de determinados temas. Y bueno, esto es lo que quiero señalar de inicio. Para un concepto negativo de filosofía de la historia, el presente texto esboza dos problemas relacionados con la reflexión sobre la historia y el progreso en la sociedad actual, bajo la perspectiva de la teoría crítica y, en particular, de un pensador como Herbert Marcuse. Por un lado, por el autor del hombre unidimensional, la filosofía de la historia, que en su momento sostuvo la idea de progreso continuo de la civilización, con o sin conocimiento de causa, se hizo cómplice de los vencedores, lo cual habría impedido ver a las víctimas de los conflictos del pasado, ignorando las consecuencias que la sociedad unidimensional ha traído para los individuos, quienes ven cada vez más acotadas sus posibilidades no sólo de una vida emancipada, sino de una subjetividad crítica que les permitiera evadirse de la objetividad operante. Por otra parte, la idea de progreso ha hecho también que la política activa se paralice o, en el mejor de los casos, que la sociedad se estanque a la espera de que las cosas fluyan en una pasmosa inercia dentro de una práctica sin dinámica alguna, en la que, al parecer, no hay cambios sustanciales que puedan ser provocados y todo ha de sobrevenir en su momento. De manera que en el mundo contemporáneo se verifica una situación paradójica. En el seno de una vorágine de cambios marcada por el orden tecnológico y las innovaciones de la inteligencia artificial, a la vez se lleva a cabo un transcurrir muy lento que deja las cosas sin alteración en sus estructuras de dominación. Estado de cosas que no exige compromisos que asumir, ya que muy poco o nada se puede hacer. Como respuesta a estos dos problemas, la teoría crítica ha lanzado líneas de identificación para una filosofía negativa de la historia, que cuestiona tanto ese triunfalismo que soslaya la realidad de las víctimas, como la inmovilidad conformista de una sociedad autocomplaciente que ha olvidado plantearse nuevos sentidos o expectativas para una vida cualitativamente distinta a la que el capitalismo impone. Como respuesta se perfila una crítica de la sociedad industrial, una crítica inmanente y una propuesta de liberación individual y correctiva que rompa con los moldes culturales impuestos. En las páginas iniciales de El Hombre Unidimensional, Marcuse señala que toda teoría crítica de la sociedad se enfrenta con el problema de la objetividad histórica a la luz de determinados juicios de valor. En primer lugar, aquel juicio que afirma no solo que la vida humana merece vivirse, sino que puede ser y debe ser hecha digna de vivirse. En segundo lugar, el juicio de valor que establece que en la sociedad existen posibilidades reales para un mejoramiento sustancial de la vida humana, ya que las condiciones, formas y medios están objetivamente dados y es factible reconocernos y demostrar sus alcances. ¿Cómo pueden emplearse estos recursos, dice Marcuse, para el óptimo desarrollo y satisfacción de las necesidades y facultades individuales con un mínimo de esfuerzo y miseria? La teoría social es teoría histórica y la historia es el reino de la posibilidad en el reino de la necesidad. Sin embargo, la actualidad sobre el horizonte de reflexión de una filosofía de la historia pasa por el intento, fallido o no, de deslindarse tanto de la idea providencialista propia del cristianismo así como de la formulación del progreso que define al pensamiento moderno. Si bien la enunciación de Marcuse se inscribe en el seno de la sociedad contemporánea, el rastreo de su interés originario por la historia nos lleva a un largo recorrido hasta la teología de los padres de la iglesia que definieron lo que representaba la aspiración suprema de la existencia, la liberación de la miseria y limitaciones de la vida temporal inundana por un paraíso celeste. Este interés no va a cambiar tan radicalmente como podría pensarse cuando se pone el empeño ya no en la salvación del alma sino en la liberación de las miserias y necesidades humanas pero a la luz no de un reino celestial sino de un paraíso intramundano como el que es visualizado por los hombres del renacimiento. A la postre, redención y progreso son empleados en el intento por dotar de sentido el caos manifiesto de la vida humana y sus relaciones interpersonales en exceso conflictivas. Pero esta línea es reflexión representativa de otra época impiden pensar el acaecer histórico en la actualidad. No hay forma de desprenderse de las motivaciones por videncialistas o progresistas para concebir los problemas más urgentes de la sociedad actual que nada tiene en común con el mundo encantado de la edad media. Es posible que un concepto negativo de filosofía de la historia que dé cuenta de esta derivada civilizatoria que hoy vivimos. ¿Podría la filosofía de la historia sostenerse en el siglo XXI sin ser de inmediato eliminada por quedar presa también de la salvación añorada o de la esperanza del progreso? De inicio hay que tener en cuenta que la obra de Marcuse no cae presa de aquella ensoñación de una mejora continua en el género humano sino que es una crítica a la sociedad capitalista industrializada que en aras de la creciente productividad se ha tornado represiva y alienante para los individuos y las clases marginadas aunque la otrora clase dominante no goza de cabal salud. Marcuse se propone una teoría dirigida hacia la emancipación por medio de la liberación de eros y la superación del hombre unidimensional. En pero, ¿esta pretensión inscribe a la teoría crítica en la misma línea de exploración de la filosofía clásica de la historia? Nuestra respuesta a esta última interrogante es que no porque el diagnóstico del desenvolvimiento de la sociedad industrial no va hacia una conciliación que permitiera la superación de los antagonismos que han anulado la individualidad, sino romper la unidad forzada y mantener la no identidad del individuo con el todo. En el criterio Marcuse, la filosofía de la historia ha consistido en una forma de comprender el devenir de la humanidad en la dialéctica de sus contradicciones. Pero ahora no cabría buscar una reconciliación de talas contradicciones para un presente y un futuro promisorios, sino que la lectura de la historia tiene que ser desde una perspectiva crítica y emancipadora, que ponga a la vista los mecanismos de dominación y enajenación en todas las latitudes. Y debido a esta condición alienante que marca el perfil de la vida humana en la sociedad contemporánea, la teoría crítica plantea una visión dialéctica de la historia que proyectara superar la falsa conciencia y el empobrecimiento de la razón en su deriva instrumental. Es posible una cultura no represiva basada no en la racionalidad instrumental, sino en su negación. El empeño de la Escuela de Frankfurt en los términos de Marcuse consistió en la posibilidad de una racionalidad erótica que liberase las potencialidades humanas e instaurase un modo de ser no mediado por el afán de dominio, sino por la emancipación. No obstante, para una postura recalcitrante que invalida los planteamientos de una filosofía crítica de la historia, es imposible deslindarse tanto del providencialismo como del progreso, ya que su perecer confluye hacia un cometido similar. Con las diferencias de matiz que pueden ser esgrimidas, el fondo reflexivo sobre el cual se apoyan ambas posturas parece ser, en efecto, el mismo. De cara a esta aceleración, en las líneas siguientes se abordan algunas iniciativas que darían cuenta de esta crítica inmanente y lo que constituye, creo yo, la actualidad de la teoría crítica. Hoy por hoy, para algunas voces proclives a la ponderación del sentimiento y la emoción como facultades superiores, antes que a la racionalidad, por suponerla alejada de la dimensión más profunda de la existencia, la filosofía de la historia ha fracasado o no representa un horizonte de reflexión pertinente, porque a todas luces parece insostenible el proyecto de interpretar la historia de la humanidad como si pudiera establecerse un nexo de sentido a partir de un proyecto que se plasmó en las ideas de la ilustración sobre el llamado progreso continuo hacia lo mejor. El fracaso o el incumplimiento de las aspiraciones de la modernidad parece ser el principal argumento de esa declaración que hace insostenible todo tipo de emprendimiento filosófico sobre la historia al considerar que está contaminado de especialismo, teología y eurocentrismo. Los elementos que plantean la crítica a toda formulación sobre el trayecto floreciente y optimista de la historia señalan como prueba las catástrofes políticas del siglo XX, lo que hizo insostenible la fe en el progreso. Pero no solo los nihilistas o pesimistas se han mostrado incrédulos, también los filósofos de la ciencia apoyaron sus cuestionamientos declarando como inválida la pretensión, la pretensiosa formulación de dar cuenta de la evolución de la humanidad en su conjunto, amén de lo insostenible de cifrar amplias expectativas en un futuro imaginado como venturoso, ya que desde el punto de vista de la filosofía analítica hablar del futuro es hacer profecía, augurio, presagio, adivinación y eso no puede ser considerado como pensamiento científico, tomando en cuenta que si se trata de hablar de historia esta ha de considerarse como una ciencia que hace acopio de datos específicos y estructura un conocimiento de hechos y acontecimientos que no busca sentido alguno, sino datos y documentos. En la teoría crítica, la historia no puede ser rendida bajo la idea de un progreso continuo porque se oslaña la condición de las víctimas en el largo proceso conflictivo de la sociedad y esto equivale a una complicidad con los vencedores de tales conflictos. Pero tampoco la historia es reductible a la historiografía. Además de este cuestionamiento hecho por el pensamiento de la escuela de Fran, una objeción contundente que ha ganado muchos adeptos, es la elaborada por Karl Lowy, quien despacha la pretensión de esta índole con el señalamiento de que la filosofía de la historia no ha sido otra cosa que una secularización de la historia sagrada, por ello en realidad se trata de teología y no de filosofía. No obstante, más allá de la pertinencia o no de estas críticas, que pueden ser en alguna medida certeras, la historia sigue presentando motivos de reflexión que revelan su actualidad pese a que las líneas generales de la filosofía clásica de la historia ya no respondan hoy a las temáticas emergentes que demandan nuevas maneras de abordaje. En teoría crítica, Jorge Heimann formula lo que podría ser un objetivo distinto en la reflexión sobre la historia que consiste en una crítica radical de la sociedad capitalista y del sistema de dominación que ha surgido con él. El concepto que le sirve de base, todos lo conocemos, es el de razón instrumental que en la sociedad administrada se ha convertido en principio hegemónico, no solo de las actividades productivas, sino de los más variados aspectos de la vida individual y colectiva. El interés consistió en recuperar la relación entre razón y emancipación a partir de una lectura dialéctica de la modernidad que, de ser un proyecto de liberación, se transformó en su contrario, generando opresión y barbarie. Para Jorge Heimann, esta deriva de la civilización tiene que explicarse a la vista del desenlace de la sociedad moderna y su conciencia de las sucesivas transformaciones que ha experimentado. Por esa razón, es preciso analizar los conceptos de historia que se han formulado y no llevar a cabo una descalificación sumaria, reduciéndolo todo a teología con un disfraz secularizado. Bajo el análisis de Jorge Heimann, en el concepto de historia, el mundo tiene un origen subjetivo en el que el ser queda reducido a las diversas funciones del sujeto cognoscente. Esto había que dejarlo atrás, dice él. Por otra parte, el juicio sobre la historia que ha hecho un filósofo como Teodoro Adorno no podría ser más elocuente respecto al distanciamiento de aquel panegírico de la historia propia de la modernidad, emprendiendo, en cambio, una reflexión crítica sobre el destino de la sociedad a la vista de la experiencia del holocausto que ha puesto en perspectiva todo elemento de glorificación o enaltecimiento de una civilización que tiene como uno de sus rasgos más indelebles la destrucción de la barbarie nazis. La historia no puede ser concebida como un proceso lineal y progresivo ya que la experiencia nos coloca ante la evidencia de una sucesión de catástrofes y contradicciones que anulan la idea de emancipación derivada de la razón ilustrada. Más que un alaudacio del progreso, la filosofía de la historia en la sociedad contemporánea denuncia la falsa conciencia de la modernidad dominada por el capitalismo, la industria cultural y la administración totalitaria de la vida. En esto consistiría el concepto negativo de la filosofía de la historia. Sin embargo, la propuesta de Adorno no reside en un nihilismo transversal, ni siquiera en un pesimismo terminante. Por el contrario, para el diagnóstico derivado de la dialéctica de la ilustración, la propuesta suscribe una dialéctica negativa que pone en tela de juicio el lenguaje, la identidad, las instituciones y, en general, las formas culturales hegemónicas para ir, en un modo de pensar paratáctico y transdiscursivo, en voz de lo no idéntico, de aquello que no se deja atrapar con los emprendimientos del análisis lógico del lenguaje. Este carácter de un pensamiento dialéctico negativo pone a la vista los ejes necesarios para la comprensión de la sociedad contemporánea que se ha situado al alcance de los medios para la liberación de los individuos, los ha propuesto y, al mismo tiempo, vemos cómo se alejan de nuestras manos. En tal coincidencia con Adorno, Marcuse suscribe a Marcuse. Una ausencia de libertad cómoda, suave, razonable y democrática, señal del progreso técnico, prevalece en la civilización industrial avanzada. ¿Qué podría ser realmente más racional que la supresión de la individualidad en el proceso de mecanización de actuaciones socialmente necesarias, aunque dolorosas, que la concentración de empresas individuales en corporaciones más eficaces y productivas, que la regulación de la libre competencia entre sujetos económicos igualmente provistos, que la reducción de prerrogativas y soberanías nacionales que impiden la organización internacional de los recursos, hoy que este orden tecnológico implique también una coordinación política e intelectual, puede ser una evolución lamentable y, sin embargo, parece prometedor. Hasta aquí la cita. Sobre esta línea de análisis, ¿sería posible entonces sostener un concepto negativo de filosofía de la historia? ¿Se puede seguir hablando de filosofía de la historia sin pretender una nueva identidad o reconciliación de las contradicciones? ¿Puede desecharse sin más a la propia teoría crítica, acusándola de mesianismo y teología por proponer como un momento de emancipación? Evidentemente, no puede haber respuestas definitivas en torno a la pregunta de si es posible hoy una reflexión filosófica sobre la historia, porque esto depende de enfoques distintos y métodos diversos para abordarla. Además, es preciso tomar en cuenta que una dialéctica abierta iría en contra de toda formulación conclusiva o reconciliadora. Si la filosofía de la historia estudia las formas en las cuales los seres humanos crean su propia realidad, las preguntas y los problemas que es dable encarar son de tal complejidad que resulta imposible reducir ese magno incandescente a unas cuantas formulaciones frías y esquemáticas, lo mismo que sintetizar a buena forma los motivos que las han generado. No obstante, por lo común, el principal argumento que hoy se esgrime en torno a la filosofía de la historia es el que cuestiona si existe un fin, un propósito, una intención, una necesidad, un principio rector o una finalidad en el proceso de creación de la historia que nos haga creer en un objetivo teleológico y con ello el aventurar la realidad de patrones estructurales como ciclos, desarrollos progresivos o bien estados de aparente regresión. ¿Hay una dirección que pueda reconocerse? ¿Hay una fuerza en el individuo, en las organizaciones sociales, en la cultura que sea capaz de dar la dirección a este caos evidente de la vida humana? Estas preguntas quizá puedan tener respuestas convincentes, pero no se lograría nada si pensamos que la filosofía de la historia se reduce a un planteamiento teleológico. Por el contrario, ahora el análisis concreto de la conflictividad de la vida humana tiene nuevos factores que hacen imposible pensar que la historia pueda planificarse y prever las consecuencias que tendrán nuestras acciones. Como prueba de ello bastaría señalar el desenlace de la sociedad moderna que atestigua ese contraste entre las expectativas de la ilustración y el holocausto del siglo XX. Se acuse en el hombre unidimensional. Los derechos y libertades que fueron factores vitales en los orígenes y etapas tempranas de la sociedad industrial hoy se debilitan en una etapa más alta de esta sociedad. Están perdiendo su racionalidad y contenidos tradicionales. La libertad de pensamiento, de palabra y de conciencia eran, tanto como la libre empresa a la que servían para promover y proteger, esencialmente ideas críticas, destinadas a reemplazar una cultura material intelectual anticuada por otra más productiva y racional. Una vez institucionalizados, estos derechos y libertades compartieron el destino de la sociedad de la que se habían convertido en parte integrante. La realización anula las premisas. Hasta aquí Marcos. El horizonte de comprensión que en la actualidad permite la historia hace posible reflexionar sobre procesos característicos del mundo contemporáneo como el desarrollo científico, técnico y económico. También la globalización que ha visto el vaivén de las naciones o las formas emergentes de identidad y subjetivación. El cambio climático y la inteligencia artificial son todos ellos fenómenos de una dimensión histórica que dan cuenta de los alcances que aún puede tener la necesidad de actualizar la idea real de una historia mundial. Por ello, a la sazón es urgente configurar un concepto de historia mundial que, en contraste con la idea de historia universal, ya no significaría el mal ha dado triunfalismo eurocentrista, sino la interacción de culturas diversas en un marco de implicaciones constantes y progresivas en donde los nexos se extienden en la amplitud de espacios interconectados. Pero, ¿qué motiva un diagnóstico pesimista sobre la historia si podemos constatar el desarrollo de la sociedad en las prósperas y siempre innovadoras vías de la creación de riqueza? Para alguien como Walter Payne, a mí la respuesta es contundente. El objetivo de esta filosofía crítica de la historia consiste en exponer las deudas pendientes y cambiar las condiciones actuales que ha traído el ferrocarril del progreso. En este derrotero, ¿cuál es la principal objeción de la teoría crítica a un sistema productivo y aparentemente liberador como el que surge en la modernidad? La respuesta de Marcuse tampoco deja lugar a los niveles, dice Marcuse. Desde el primer momento, la libertad de empresa no fue precisamente una bendición, en tanto que libertad para trabajar o para morir de hambre significaba fatiga, inseguridad y temor para la gran mayoría de la población. Si el individuo no estuviera aún obligado a probarse a sí mismo en el mercado como sujeto económico libre, la desaparición de esta clase de libertad sería uno de los mayores logros de la civilización. El progreso tecnológico de mecanización y normalización podría canalizar la energía individual hacia un reino virgen de libertad más allá de la necesidad. La misma estructura de la existencia humana se alteraría, el individuo se liberaría de las necesidades y posibilidades extrañas que le impone el mundo del trabajo. El individuo tendría libertad para ejercer la autonomía sobre una vida que sería la suya propia. Si el aparato productivo se podría organizar y dirigir hacia la satisfacción de las necesidades vitales, su control bien podría ser centralizado. Hoy, tal control no impediría la autonomía individual, sino que la haría posible. Hasta aquí la cita. Como podemos apreciar en la cita anterior, una característica de la herencia marxista en la teoría crítica es que las posibilidades de liberación están ya inscritas en el sistema de explotación vigente al verificar que la sociedad unidimensional ha combinado y alterado la relación entre lo racional y lo irracional. En el análisis de las formas en las que actualmente se ejerce el poder, Marcuse dice que el poder político se afirma por medio de su dominio sobre el proceso mecánico y la organización técnica. En las sociedades industriales avanzadas, el gobierno logra mantenerse y tener continuidad cuando puede movilizar, organizar y explotar la productividad mediante las efectivas herramientas que le dan la tecnología y la ciencia. Este potencial productivo moviliza al conjunto de la sociedad más allá de cualquier interés individual o del grupo, ya que ha emergido una objetividad operante o dominio del todo que hace de la marca el más efectivo instrumento en sociedades que tengan como base la organización mecanizada del proceso productivo. De manera que no solo una forma específica de gobierno hace posible el totalitarismo, también un sistema específico de producción puede organizar el conjunto social bajo la misma forma totalitaria y además coexistir con formas de gobierno en apariencia pluralistas, democráticas y abiertas. Pero de igual modo, las tendencias políticas pueden incidir e invertir la forma de existencia de la sociedad, pues si el poder de la máquina es el poder del ser humano almacenado y proyectado, en la medida en que el mundo del trabajo se conciba como una máquina, se convierte en la base potencial de una nueva libertad para los seres humanos. Un elemento que distingue el pensamiento de los filósofos agrupados en la escuela de Frankfurt es su afirmación de que las necesidades humanas son, a su vez, necesidades históricas, y por lo tanto, las pretensiones de satisfacción tienen un contenido y una función social determinadas por poderes externos sobre los que el individuo no tiene control alguno. Esto ha dado la falta para distinguir entre necesidades verdaderas y falsas. Las necesidades falsas son las que responden a intereses que se imponen a los individuos reprimiéndolos y tienen como distintivos la miseria y la injusticia. Esas necesidades falsas, a pesar de su agresividad, pueden ser fuente de satisfacción, ser seductoras y gratas, propiciadoras de estados agradables que consiguen ser tomados como experiencias de la felicidad prometida. Pero en realidad, representan máscaras de euforia dentro de la infelicidad. Las falsas necesidades son publicitadas en atractivas ofertas para descansar, divertirse y consumir de acuerdo con los modelos de vida en venta. No obstante, de ninguna manera pueden ser tomadas como meras apariencias inocuas o simplemente inofensivas. Antes bien, su cometido es la represión por la vía del control de los deseos. Frente a estas necesidades impuestas se destacan las que sí pueden ser consideradas como verdaderas y vitales, alimento, vestido, educación, salud, habitación. La satisfacción de estas necesidades básicas es la condición para que puedan ser realizadas las demás necesidades sublimadas o no. Por ello, es por lo que encontramos en la filosofía crítica una propuesta de reconciliación entre el hombre y la naturaleza, entre el sujeto y el objeto, entre la verdad y el arte, pese a la destructividad que caracteriza la cultura industrializada. El concepto negativo de filosofía de la historia tiene a la vista las contradicciones de una sociedad a la vez opulenta y miserable, en la que se han mezclado los campos anteriormente considerados como antagónicos, ciencia y magia, vida y muerte, alegría y miseria, técnica y política. Según Marcuse, la belleza y el terror coinciden en la medida en que las plantas nucleares y los laboratorios se han convertido en parques industriales con jardines agradables. Los cuarteles del ejército exhiben sus refugios antiaéreos y el búnker que protege contra la redactividad han sido decorados con alfombras y televisores, refugios que parecen cuartos de juego y diversión, que han sido diseñados como si fueran salones familiares, pero que sirven como resguardos contra los estragos de la guerra presente o latente. Esto que podría considerarse una contradicción y un absurdo, no lo es porque todos estos elementos forman parte del orden imperante. Dice Marcuse, la obscena mezcla de la estética y la realidad refuta a las filosofías que oponen la imaginación poética a la razón científica y empírica. El progreso tecnológico va acompañado de la racionalización progresiva e incluso de la realización de lo imaginario. Tanto los arquetipos del horror como los del placer, de la guerra como de la paz, pierden su carácter catastrófico. Su aparición en la vida de los individuos ya no pertenece a las fuerzas irracionales. Sus aspectos modernos son elementos de la dominación tecnológica y están sujetos a ello. En una dirección contraria a la del pensamiento ilustrado de los siglos XVII y XVIII, de raíz científico-técnica, que había puesto en el cálculo la medida, la extensión, el peso, la fórmula, la explicación económica, la verificación de las leyes mecánicas de la naturaleza, la abstracción matemática. En contraste con ello, el pensamiento y el sentimiento romántico que surgieron en el contexto de la modernidad tardía, propusieron el camino de la poesía y de la filosofía como caminos de una verdad mucho más humana. Sin embargo, las sendas perdidas de la civilización industrial capitalista condujeron a un paraje desolado que hizo de la imaginación un mero juego de la capacidad de fantasía o una aliada del desarrollo técnico que ha impulsado nuevas formas de represión. Termino ya. Al reducir e incluso cancelar el romántico espacio de la imaginación, la sociedad ha forzado a la imaginación a probarse a sí misma en nuevos terrenos, en los que las imágenes se traducen en capacidades y proyectos históricos. La producción será tan mala y deformada como la sociedad que la realiza. De igual manera, a como Marcuse respondió en aquella entrevista podemos afirmar que el juicio sobre la historia que revisó la Escuela de Frankfurt tiene elementos que no solo no han desaparecido, sino que se han exacerbado. El diagnóstico negativo respecto al problema de la historia de la Escuela de Frankfurt el progreso enuncia el carácter de la lógica del dominio, que no solo pudo someter y explotar la naturaleza, sino que de sus talleres salió un mecanismo de homogenización tanto de las cosas como de los individuos. El triunfo del proyecto Burles no logró su cometido, sino que representó el vaciamiento de la subjetividad que hizo posible esa empresa. No trajo consigo la libertad anhelada, sino el surgimiento de estructuras de sujeción que, del mismo modo que racionalizan la existencia, a su vez la despersonalizan. Como queda evidenciado, la utopía de los impulsores de la razón comunicativa consistió en algo tan fútil como irrisorio, liberar la comunicación y la participación universales, tanto como lo permita el mercado mundial. En este aspecto, no cabe caer en la ingenuidad, ya que la vieja teoría crítica, ahora tachada de anacrónica, muestra un mayor arrojo al pensar en las construcciones de un sujeto social total, construcciones que, en su constelación, pueden llegar a concretarse en el campo de fuerzas de una activa intersubjetividad. A la pregunta de si la historia tiene un sentido, la respuesta contundente es no, pero la filosofía frankfurtiana, en tanto crítica e inmanente, ha subrayado a lo largo de todos sus textos que lo que nuestro tiempo precisa es tener a la vista la conciencia de la emancipación que está al alcance de la sociedad y, al mismo tiempo, saber que nos enfrentamos a sí mismos a la conciencia de los mecanismos que la propia sociedad emplea para obstaculizar la emancipación. Gracias. 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 Muchas gracias a ti por su participación. Gracias. 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 ¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿Se puede responder? ¿Se puede responder? A usted le dijo que evidentemente que es producto de los gobiernos neoliberales que generaron ignorancia precisamente para evitar que la gente pensara. y esto se concretó en programas de estudio en políticas educativas y este es el resultado que tenemos de desindulencia que se encuentra en este momento es la respuesta, sin duda, sí Sí, yo creo que hemos estado siguiendo mucho el trabajo del doctor Garri para responsar que seguramente todos conocemos él denuncia esta situación, por ejemplo para expresar realmente el tema de la teoría crítica o de la filosofía en general pues ya sabemos que él denuncia las prácticas o las políticas neoliberales aplicadas no solamente a la sociedad en general, sino a la educación al sistema educativo nacional en particular y él refiere mucho la cuestión del modelo por ejemplo en bachillerato, el modelo con competencias y en específico pues lo que fue la reforma educativa de la RIEMS cuando se pretendió eliminar las asignaturas de filosofía de bachillerato entonces yo creo que ese es un ejemplo uno de varios porque podría también pensar en la formación de profesionales de la educación nosotros sabemos y específicamente la formación docente la formación docente han existido distintas líneas de formación como tal la más poderosa incluso desde los 70 fue la llamada formación de la tecnología educativa la tecnología educativa lo que busco es profesionalizar a los profesores a través de la llamada capacitación a través de los cursos de actualización pero fíjate que justamente lo que se lo que se buscaba en la tecnología educativa eran herramientas didácticas pero hay didáctica didáctica específica y didáctica general que es quizá una didáctica pues evidentemente más completa más asociada a la pedagogía y más asociada a la filosofía de la educación entonces la tecnología educativa lo que buscó fue trabajar didáctica específica es decir cómo enseñar contenidos disciplinares a mí me parece que esa situación de adelgazar el pensamiento educativo el pensamiento pedagógico en la práctica docente es otro ejemplo de cómo las políticas educativas en este caso en la formación del magisterio empiezan y me gustó adelgazar el pensamiento pedagógico en los profesores entonces yo creo que podemos rastrear un rastreo ahí lo que Gabriela trabaja con la defensa de la filosofía esta cuestión de formación de docentes yo creo que si seguimos excavando podemos encontrar cosas muy interesantes que de alguna manera nos pueden permitir entender por qué en este caso los profesores de educación básica pues no cuentan con algunas bases sobre sobre estos contenidos pero fíjate que esta investigación que afortunadamente ya concluyó porque fue muy pesada y se va a publicar ya afortunadamente la UPR en conexión con otra editorial ya está en trámites del ISB y ya sabes que eso siempre es un problema fíjate que pudo haber sido muy fácil concluir la investigación ¿sabes? no saben porque la pregunta de investigación más o menos recuerda ¿qué saben los profesores de educación básica acerca de las investigologías del sur? pues inmediatamente uno cuando empieza a ver las estadísticas es que no saben y la respuesta es que no saben no, mira yo no me quise quedar ahí y enfrentemente se hicieron algunas preguntas y empezamos a indagar a interpretar en sus respuestas que los profesores tienen un interés por que su trabajo impacte en la comunidad que por ejemplo la comunidad es una línea esencial de las epistemologías del sur entonces tuvimos que trabajar el concepto de saber que como sabes es un concepto que trabajó Villoro que trabajó Villoro para distribuirlo de conocimiento entonces nosotros intentamos ahí buscar la definición o trabajar el concepto de saber para que nuestra respuesta a la pregunta de investigación no nada más fuera no saben es que confundimos a veces el saber con el conocimiento entonces tienen saberes pero el saber sobre todo nos dice Villoro o por ejemplo desde la hermenéutica analógica saben algún saber prudencial algún saber práctico los profesores saben hacer cosas saben como guiar sus contenidos y su didáctica hacia un impacto comunitario entonces no podemos decir que no saben de epistemologías del sur quizá no no conocen de epistemologías del sur pero saben algo de epistemologías porque imagínate que aburrido sería una investigación que simplemente te va a decir no saben o no conocen de epistemologías del sur bueno entonces concluyo pues que son dos posibles líneas que ahorita se me ocurrió rápidamente para entender por qué los profesores de educación básica no saben del tema y esta otra cuestión que nos fue muy importante es distinguir saber de conocer porque justo el concepto estelar en el programa de educación básica en el nuevo plan de estudio de educación básica es el concepto de saber entonces creo que como profesores hay que tener un presente está buscando saberes no conocimientos eso nos mete en un dilema epistemológico que es muy importante hacerlo para pensar la didáctica porque si no nuestra didáctica va a quedar limitada a lo mismo a buscar juicios juicios verdaderos ya sabemos esta cuestión clásica del conocimiento de montón de shins, con y etc bueno muchas gracias por su pregunta no sé si le vaya a responder a él porque él hizo una pregunta mucho más difícil a ver cuál creí que comer es tan difícil y no hablete a ti me acuerdo si hay tiempo si no si hay alguien más pues ¿quieres ver un favorito Roberto? claro claro y ya Javier tú modelas ¿tú modelas? sí bueno 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 efectivamente si estamos entendiendo la modernidad con su relación como capitalismo capitalismo entonces te vas a explicar justamente cómo se configura el capitalismo eso nos llevaría justamente a través de la organización es decir nos llevaría a explicar todo eso que ya se han dicho sobre el proceso de acumulación originaria y eso tiene que ver justamente con la colonización porque por otro lado colonización por otro lado el capitalismo no es que el capitalismo sea capitalismo general el capitalismo establece una racialidad una cuestión de distinción de distinción de sexo de género hay que ver por ejemplo lo que dicen los marxistas negros que al final de cuentas al capitalismo lo que le interesa no solamente es crear una fuerza de trabajo homogénea le interesa también hacer una distinción una racialización en términos de sexo de género de raza entonces creo que que si bueno si efectivamente si entendemos o de mirar el capitalismo pues quedan estas preguntas es decir como se genera el capitalismo como establece distinciones de raza de sexo de género como establece distinciones políticas también entonces creo que que si a la final el problema está ahí ¿no? o sea que si le doy la razón entender modernidad con su relación al capitalismo pero no es tan simple como creo que el problema sería justamente hacer toda esta problematización que se soltaría en términos del capitalismo y del capitalismo y el otro que me preguntaba Benice sobre la cuestión de la negritud ¿cómo recuperar en términos de la esencialización del cuerpo? pues justamente estos pensadores lo que evidencian es que el negro no es solamente una categoría política sino que es una categoría que se llena de un contenido un contenido esencial natural y como tal la misma colonialidad no permite cambiar por ejemplo el otro día se planteaba la cuestión de Bolivia de Echeverría que distingue entre la negritud y la negría y Bolivia de Echeverría dice bueno para el capitalismo la negría tiene que ver con un negro se dice esto tiene que ver con una forma de comportarse con una forma de consumo con una capacidad de consumo y plantea Bolivia de Echeverría el caso por ejemplo de Barack Obama que no me dice pues bueno Barack Obama era un negro que se hizo más blanco que más blanco pero a partir de esta lectura que hace la negritud diría pues un negro siempre es un negro por más moderno que sea por más capacidad adquisitiva que tenga por más educación que tenga va a haber un momento en el que no va a poder diferenciarse como tal entonces y lo mismo pasa con otras categorías comunales no solamente ser negros indios indígenas también son categorías que terminan siempre sensibilizadas de su organización entonces el niño por más blanco que se haga va a ser indígena por más blanco que se intente hacer va a llegar un momento en el que ya no va a poder transitar esa línea que lo situaría en la negritud y en la negría entonces justamente lo que he entendido de estos pensadores negros es que la colombia hace eso ontologiza el cuerpo y no deja movimiento en ese sentido hacia otras sociales hacia otras sociales javier bueno voy a responder a las dos preguntas que están relacionadas sí bueno el concepto de historia universal es un concepto totalmente moderno ilustrado que tiene como como idea central el que Europa está a la cabeza de los pueblos y que en la medida en que estos puedan encarrilarse en el progreso pues dejaran esas etapas de atraso eso es lo que no es vigente lo que yo señalo pero que no invalida una reflexión filosófica sobre la historia entonces ponía precisamente la idea de una historia mundial que no es la historia universal sino la interacción efectiva que desde las últimas décadas del siglo XX se da con la globalización y que ha generado una serie de problemas que tienen que ser encarados y que pueden ser encarados desde una perspectiva filosófica sin que esto necesariamente implique un providencialismo o un sentido o una idea de progreso entonces no se trataría ya ni siquiera de la historia de mediados del siglo XX o de los 60 o de los 70 sino la historia del siglo XXI es una historia de interacciones efectivas mundiales reales y que tiene problemas específicos que merecen un tratamiento filosófico sin que necesariamente haya una una idea de conciliación o de sentido hacia donde se dirigen determinadas acciones y entonces esta invalidación de la filosofía de la historia actual pasaría por este señalamiento de que en realidad la filosofía de la historia es secularización de la teología y del sentido providencialista yo lo que digo es que no porque hay una serie de asuntos propios del siglo XXI por ejemplo citaba la inteligencia artificial pero podemos ver cualquiera de los problemas que aquejan la sociedad del siglo XXI y que no implicaría una idea ni de conciliación ni de sentido y que incluso la propia idea de progreso tendría que ser dialécticamente criticada bueno Adorno tiene un texto que se hizo muy famoso de una conferencia sobre la idea de progreso justamente y como progreso significaría superar esa idea de progreso que ha sido vinculada al desarrollo técnico y cognoscitivo entonces pero además creo que Marcuse no caería en esa misma cuestión que critica porque el reino de la libertad no lo concibe como una ni como un retorno idílico sino ni como un lugar hacia el cual podríamos arribar sino lo que la teoría crítica y bueno principalmente Adorno señaló como negación determinada o sea hablar de libertad implica hablar de la ausencia de libertad real no de un sentido hacia donde se dirigiría la sociedad por eso es que dice que estas estructuras de dominación suelen ser este incluso agradables satisfactorias envolver visos de felicidad que en realidad pues se cubren las formas las formas de dominación más aterradoras entonces finalmente un concepto negativo de filosofía de la historia no tendría que ser ni providencialista sino que tendría que ocuparse de los problemas que han surgido del mundo actual por ejemplo el tema de las identidades el tema del avasallamiento de la vida animal etcétera cosas que incluso por ejemplo en dialéctica de la ilustración en los últimos textos vemos observaciones en torno también a esto que ahora es un tema actual como es el respeto a la vida animal como en el laboratorio en la arena en el circo etcétera los animales se han enfrentado a lo que es la racionalidad y creo que estos temas pueden ser vistos desde una perspectiva filosófica sin que necesariamente haya la idea de un sentido conciliado eso es lo que se llama bueno quizás ya la última ronda si quieren hacer preguntas más concretas si en un complemento a lo que dijo el colegio de Obama efectivamente se señaló al término de su periodo presidencial que Obama fue el presidente o la administración que más indocumentados en general y mexicanos de poco en una situación mucho mayor que los de George Bush mucho mayor entonces eso de que ser afroamericano y que buena onda progresista no entonces ahí se desmiente que va a ser un presidente afroamericano incluso una presidenta mujer y ya va a cambiar todo porque viene de una oprimida va a cambiar no porque no van a cambiar las estructuras económicas políticas culturales y capitalistas el sistema sigue la economista pongan un afroamericano pongan el Hillary Clinton o sea Hillary Clinton es una gáser coludidas y con muchas empresas en lo menos de impar viviendo gracias Alfonso yo para la filosofía de la historia negativa lo que estoy entendiendo es que sería una filosofía de la historia crítica o crítica de la filosofía de la historia eso es un poco porque si digamos se está criticando el progreso estoy pensando en Hegel digamos la idea de Hegel del progreso hacia la libertad entonces sería específicamente crítica de Hegel o crítica por ejemplo podríamos pensar que en el manifiesto hay una filosofía de la historia en cuanto a la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases entonces es crítica o crítica de las filosofías de la historia bueno esto es medio de la historia ¿es una donna? sí yo nacido bueno solo para excepción de nuestro conmigo Enrique es que soy profesor de Nicolás de Martínez de Cárdenas soy profesor de profesión excepción de profesión primaria y yo soy doctorado de educación en la lucha y una especialidad es psicológica y análisis en franco entonces parece que no les puso su presión algo es un universado no sé de crítica no es profe muchas gracias del disco pero bueno un poco muy bonito bien gracias miren me parece que la crítica que hacemos con los colegas de crítica desde la perspectiva de economía particularmente de la visión de los Miguel de Lander y de Santiago Castro vos conocíamos por lo menos de ustedes esa crítica que le hacen la teoría crítica me parece que es anacrónica porque la teoría de la realidad no surge con la escuela de Frankfurt sino con la llegada de Mark a la dirección son dos orientaciones un problema porque como Mark el curador este grupo de investigadores y investigadoras mujeres radicales masistas y cronadistas van a ingresar su crítica en realidad a la razonabilidad instrumental no es una crítica solamente al capitalismo sino que en su contexto está la seguridad de Mark sino la razonabilidad es contra el capitalismo y contra el botanitarismo o sea contra el estadounidimo esto es muy importante en realidad es el objeto de estudio fundamental de la teoría crítica en principio y obviamente enfrentamiento con los analíticos con K. Popper que decía que el conocimiento podía ser neutral y entonces también la racionalidad instrumental estaba no criticando solamente Europa sino era una especie de crítica de la humanidad la humanidad era una especie de barbarie una especie de marcas civiles y los socialistas y capitalistas ahí se entraba esa barbarie entonces me parece que esta crítica que se hace a la de crítica es anacrónica y yo haría una crítica a la esa perspectiva de Goyne particularmente esa versión porque hay parte adversa que es de la democracia que está la de Manuel Barrios de ahí la oye tú lo usas a Sancos pero yo haría criticar eso que ustedes mencionaron porque lo para pasear a los empresas yo diría hay ciertos manipulismos porque se critica digamos al eurocentrismo con sus propios términos por ejemplo se asume este asunto de la modernidad postmodernidad premodernidad ya ok yo diría que yo me negaría que en esos reduccionismos pensar que la historia del pensamiento se reduce a esta linealidad entre lo premodero moderno por moderno creo que ellos no se dan una trata quieren criticar a Sanemio con sus propias condiciones de la sección política termino perdón disculpe la intersección yo me inclinaría no quiero defender la teoría crítica tampoco yo me inclinaría a transitar de la teoría crítica mayúscula a las teorías críticas y minúsculas y en plural en donde en estas teorías críticas se abre la misma teoría crítica como una más de las teorías críticas y la teoría de economía como otra más de las teorías críticas pero reconocer que el pensamiento crítico es un gran diverso complejo y que no es solamente una hora de otra la leche esa sería mi pregunta si javier si quieres dos segundos me das cinco segundos si javier no aparentemente tengo que retirarme porque cortino el psicólogo de la mecánica analógica que está aquí al lado ya va a cambiar la mesa allá ustedes me tengo gracias bueno este si por una parte sería una crítica a la filosofía de la historia clásica que tendría en Hegel su principal exponente en el que hay justamente al inicio de la exposición lo que se añade es que esa historia conciliadora soslaña la condición de las víctimas en cada una de las etapas hay un fin ulterior que justifica pues todos los desaguisados que pueden suceder en el desgarramiento real de la historia eso se cuestiona por una parte pero también pues Marx es un pensador moderno es un pensador que plantea también la idea del progreso y piensa que el desarrollo técnico traerá consigo también mejor económica y emancipación bueno un concepto negativo ya no suscribiría esas esas pretensiones sino que pondría en tela de juicio eso que yo he marcado en este texto de Jorge se llama la filosofía social y las tareas de un instituto de investigación social dice como hay una serie de problemas que hay que tener a la vista no solo la lucha de clases no solo las instituciones del estado etc sino fenómenos que pasarían por alto como puede ser el deporte profesional o como puede ser la moda o algunos elementos de la vida cotidiana que no eran tomados en cuenta por esa perspectiva clásica de filosofía de la historia y que la escuela de Frankfurt pone a la vista fenómenos que aparecen por ejemplo podríamos ver los fenómenos migratorios que están en la actualidad y como por ejemplo hay una migración ilegal impulsada por el deporte profesional entonces si dentro de los migrantes centroamericanos hay alguien que es una fiera para el béisbol entra directamente si no tienen papeles se le consiguen los papeles entonces ese tipo de formas aparentemente agradables divertidas etcétera encubren también mecanismos de dominación que la filosofía clásica de la historia no tenía a la vista y entonces no hay la idea de una conciliación sino más bien el señalamiento de la forma en que ese todo operante en que ese dominio de todo oblitera las expectativas las circunstancias concretas de los individuos independientemente de las latitudes en las que se encuentran por eso es que yo digo que no hay ni eurocentrismo ni una rasgos que pudieran vincularnos con el colonialismo porque ellos están señalando toda forma de obliteración de la existencia individual y entonces la filosofía de la historia clásica pasaba por alto muchas gracias ya tenemos que hacerlo con esa y los esperamos en la siguiente les invitamos todo to